Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, queremos comunicarnos con usted porque queremos saber que, bueno, ¿cómo está el escenario hoy de los casos y de la situación de la presencia del dengue en nuestra provincia? Bueno, el día de hoy, en horas de la siesta, vamos a tener la sala de situación epidemiológica correspondiente a la última semana, donde la dirección de epidemiología nos va a informar lo que ocurrió en la última semana. De todas maneras, sí venimos observando en las últimas tres, cuatro semanas que la curva está descendiendo, lo que se refiere a la curva de contagio de casos notificados, y también hemos visto que la demanda ambulatoria viene en descenso y también la internación, es decir, que los tres parámetros, los tres indicadores en los cuales nos basamos para tomar las decisiones y ir viendo cómo avanza esta epidemia, viene en el franco de descenso. O sea que ustedes están notando ya que las guardias de los hospitales, que en algún momento estaban, la verdad que trabajando a destajo por los casos de dengue, ¿se han descomprimido? Sí, así es, no es tanta la demanda, se están solapando en este momento con el aumento de las enfermedades respiratorias, pero como el ministro había dispuesto que haya dispositivos específicos para dengue, es como que tenemos en algunos lugares separada la puerta de entrada a los hospitales, una puerta de entrada para el paciente febril con dengue y otra para el paciente febril con síntomas respiratorios. Entonces, eso permite un ordenamiento diferente y poder monitorear lo que ocurre específicamente con dengue. Aún cuando recién hoy a la siesta van a tener ustedes seguramente el dato más preciso de lo que sucedió la semana pasada con los casos y de la curva en general, pero digo, ¿no hay que bajar la guardia todavía con los casos de dengue? ¿Cómo estamos? ¿Qué cree usted? No, en ningún momento hay que bajar la guardia con ninguna patología que genere una epidemia y tanta tensión tanto a nivel social como a nivel del sistema de salud. De hecho, nosotros esperamos que todo el aprendizaje que ha significado, sobre todo para la comunidad, esta epidemia en materia de prevención se mantenga durante todo el año. De hecho, durante todo el año pasado han habido operativos preventivos por parte de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio procurando justamente esto, o sea que en el periodo invernal no dejen de estar las medidas preventivas en lo que se refiere al descacharreo, a eliminar los criaderos. Y bueno, este año, en virtud de la experiencia que hemos tenido, vamos a tener que trabajar fuertemente en eso. No sé si para evitar una epidemia el año que viene, porque es algo muy difícil cuando el dengue está instalado y es la experiencia que hay en los países endémicos, pero sí para procurar una menor circulación del mosquito y por lo tanto menor cantidad de casos. ¿Hubo fallecimientos esta última semana por alguien con dengue? No, no hemos tenido notificados fallecimientos. Yo creo que esto también ha sido parte de la curva de aprendizaje en el sentido de la consulta precoz, de que la gente sepa cuáles son los síntomas de alarma, que podría indicar que el dengue se está complicando. El hecho de haber reforzado las guardias creo que ha significado también brindar otro tipo de atención. Y bueno, son todas decisiones que se han tomado y que han permitido que también los fallecimientos que parecían que venían en aumento se estabilicen y no reportemos fallecidos en las últimas dos o tres semanas. Bien. Recién mencionaba usted que, claro, con el frío también comienzan las enfermedades respiratorias. ¿Qué está pasando con la bronquiolitis en la provincia con los casos? Bueno, los casos de bronquiolitis ya vienen en aumento desde hace tres o cuatro semanas. Más allá de la temperatura también con esto tiene que ver que el virus incipial respiratorio, que es el principal responsable de la bronquiolitis, no dejó de circular en los meses de calor. Esto difiere de lo que ha ocurrido en los años anteriores habitualmente. ¿Por qué cree usted? Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, en virtud de la pandemia, momentos en los cuales no hemos tenido bronquiolitis, no circuló el virus incipial respiratorio en 2020. La curva de la bronquiolitis no hizo pico, fue totalmente plana. Y eso implica que tenemos en este momento muchos niños susceptibles porque nunca cursaron la infección y por lo tanto no están inmunizados contra el virus. Entonces, esto hace que uno proyecta más o menos las curvas en virtud de la población susceptible y para este año la población susceptible es mayor porque son todos los que no se han enfermado en el 2020, en el 2021, en el 2022, más los chicos del 2023 que nazcan en esta temporada. Ah, bien, claro. Entonces, aumentar la cantidad de pacientes susceptibles es posible que aumente la cantidad de cárcel. O sea que hay un importante porcentaje de la comunidad que está muy sensible, digamos, frente a la presencia de bronquiolitis. Exacto, sería una manera de decirlo. Es por eso que nosotros todos los años desarrollamos lo que denominamos la campaña invierno, que son las estrategias para reforzar el sistema de salud, a la vida cuenta de que aumentan los casos y la bronquiolitis pone en tensión al sistema en todo el mundo. Esto habitualmente vemos también en Estados Unidos que los sistemas de salud están muy tensos siempre que aumentan los casos de bronquiolitis. Es una patología que parece banal, pero tiene cuadros leves, moderados y severos y habitualmente pone en tensión a las áreas pediátricas del sistema de salud. Es por eso que nosotros hemos dispuesto ya en el mes de marzo reforzar las guardias de pediatría con enfermería, con médicos, con kinesiología, se han dispuesto nodos a nivel de la atención primaria y a segundo nivel de atención fundamentalmente con kinesiólogos y enfermeros para tratar de que una vez que el paciente recibe el diagnóstico y tiene la indicación de kinesioterapia pueda hacerlo acerca de su domicilio. ¿Cuáles son las señales que pueden indicar que un integrante de la familia está justamente con bronquiolitis? Bueno, la bronquiolitis es propia de los niños menores de dos años, entonces ahí ya hay un corte de edad. Empieza con manifestaciones respiratorias altas, es decir, a nivel nasal, con secreción nasal, con obstrucción nasal. Esto al niño al ser pequeño y sobre todo en los lactantes le permite alimentarse adecuadamente, ya sea con el pecho o con la mamadera. Y ese cuadro clínico progresa hacia la vía respiratoria inferior puede ocasionar dificultad respiratoria y eso la mamá lo puede notar porque el bebé respira muy excitado, porque nota que se le hunden los espacios entre las costillas, porque tiene dificultad para dormir o alimentarse y eso ya pasan a ser pautas de alarma que implican una consulta inmediata. Y una vez que se hace la valoración del riesgo, se toma la decisión apropiada en cuanto al tratamiento. Bien. La última consulta, doctor. No hemos hablado de las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas que están pasibles de que cada quien nos están escuchando puedan ir a vacunarse? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, lo primero con los niños, completar el esquema de vacunación. En el mundo también ha ocurrido por la pandemia que se han retrasado los esquemas. Así que a la población pediátrica todas las vacunas están disponibles. Y después, para esta temporada de invierno, tenemos que prepararnos para el COVID y para la gripe. Las dos vacunas están disponibles para las poblaciones de riesgo. En cuanto a COVID, decir que la semana pasada han cambiado las normativas referidas a los refuerzos. Y para simplificarlo hay que decir que la población de riesgo, que son los mayores de 50 años, las personas con alguna patología que genere inmunocompromiso y las embarazadas tienen que recibir una dosis de refuerzos si ya pasaron 6 meses de su última dosis. Independientemente de la cantidad de dosis que tengan. Si ya pasaron 6 meses, tienen que concluir ahora y vacunarse. Y si están dentro del grupo de riesgo para gripe, tienen que recibir las dos vacunas juntas y de esa manera ya están con su inmunidad preparada para extender. Bien, doctor. Clarísimo. Muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, que tengan buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Miguel Ferré Contreras, Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud.